Queridos amigos de Streaming Paraná, realmente es un gusto contactarme con ustedes, simplemente para hacerles llegar un saludo en estos cuatro años de difusión, estos cuatro años de contacto permanente con la información, con la cultura, con las tradiciones, con las cosas nuestras, nada más y nada menos que ser el puente, el puente de contacto para con la gente que tanto necesita del medio de comunicación realmente ser irresponsable. Les envío un feliz cumpleaños, vamos por muchos años más y que Dios ilumine siempre ese camino, esa senda que están permanentemente recorriendo a través del tiempo, espacio y forma, soy José Pecos Arlibia, conductor del programa Defendiendo lo Nuestro, unidos por el Folctorio Nacional, El Litoral y Nuestra Música. Estamos todos los sábados de 7 a 11 de la mañana a través del 107.1 FM Mundo. De parte de la radio también hacerles llegar a todos ustedes, un abrazo gigante, felicitaciones, y que sigamos avanzando juntos, que sigamos avanzando juntos en esto que es tan importante, esto de la magia de la radio, de poder llegar a los oídos de tanta gente, y ser a la vez los amigos de lo desconocido, amigos de los amigos que no conocemos. Qué rareza tiene la radio, qué magia que tiene la radio, ¿no? Feliz cumpleaños, Axel querido, gracias por tanto, gracias por aportar, gracias por hacer cada vez más grande esta radio tan importante de la zona de Paraná. Feliz cumpleaños, un abrazo gigante, y que Dios bendiga siempre su camino. Bueno, antes de todo, quiero saludar en el aniversario de Radio Stream de Paraná, de manera online, que se escucha en todo el país. Un gran saludo ahí para los colegas, para Axel, el amigo Axel, y toda la gente que trabaja día a día para llevar todo lo que es la información, lo que es la música y lo que son la programación de esa maravillosa radio de Paraná. Nuestros saludos, desearles éxito y por muchos años más, desde Ibicui, Ángel. El saludo para Axel Giraldi. Axel Giraldi, así es, Axel Giraldi. El mes aniversario de Radio Stream de Paraná, de manera online, que nos ha estado acompañando también en este año, no hemos conectado con eso. Cuatro años está celebrando, felicidades, la radio online, y allí, Radio Stream de Paraná, celebrando un año más de vida, con la información cultural y tradiciones de los pueblos de esta región. El saludo grande, vamos por muchos más, el director allí de esta radio, esta emisora, Radio Stream de Paraná, que se comunica, Axel Giraldi. Bueno, Paraná también, para Paraná, que estaba transmitiendo el partido, también les saludo de acá, de la 90.5, todos estamos contentos en el aniversario de los cuatro años al aire de Radio Stream, Paraná de manera online, así que también le agradezco enormemente, como dice ahí a Daniel, por hacer este grupo tan hermoso y tan educado, todos, porque en realidad todos son educados. Los felicito, chicos. Así que sigamos así en Radios Unidas Argentina Internacionales, siendo todos unidos, y con esa educación que tenemos como locutores, como periodistas. Felicidades a todos, en especial a Radio Paraná. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Luilla, junto con Nati, mi señora, directores de FM de Andemix y directores de Radio Unidas Argentina. Queremos mandar este enorme saludo en este nuevo aniversario al amigo Axel, a todo el equipo de la gente de Radio Stream en Paraná. Un feliz aniversario por muchos años más, y que la pasen de 10, junto con el triunfo de Argentina. Así que, vamos, amigo Axel, arriba, como siempre, para todo el equipo. Un saludo grande desde Pico, Tluncado, Santa Cruz, Patagonia, Argentina. FM de Andemix, 92.7. Chau, chau. Y en el mes aniversario de Radio Stream en Paraná, las radios amigas y locutores y locutoras nos envían saludos en estos cuatro años de información. Gracias por seguirnos. Axel Giraldi, director de Radio Stream en Paraná. Felicitaciones.